Muy feliz en mi pueblito pasé, sin poder comprender, tan cerquita del cielo hay cojabue. Lleno de amor en mi tierna infancia, en tus playas cesar aquí, salpicándome de sueños en mi canoa para ti. Muchos mares he compartido, puertos de amor encontré, sin tu amparo amonbré, sin consuelo a niembresé. Hoy devordan mis nostalgias, tus recuerdos de Vicuarí, noches y lugares alegres, en otras playas natopay. Cuanto anhelo volver a ver, tu cañaver al sinfín, humivías chimenea y en tu río ir a pescar. Imagino Central Ciudad Nueva, nueva estrella. Hoy me elevó mis plegarias, porque a mí vaya a volver, donde mis padres y hermanos. Hoy me elevó mis plegarias, hoy me elevó mis plegarias, hoy me elevó mis plegarias. Hoy me elevó mis plegarias, tus recuerdos de Vicuarí, noches y lugares alegres, en otras playas natopay. Cuanto anhelo volver a ver, tu cañaver al sinfín, humivías chimenea y es a tus playas de Vicuarí.